Hola, soy Mónica Vargas con la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador del Estado de California. Estamos aquí hoy para hablar cómo prepararse para un desastre como un terremoto. Con los recientes terremotos en el estado de Nevada, muchas personas nos están preguntando qué es lo que pueden hacer para prepararse. Primero, identifica su riesgo. Después, haga un plan y haga un kit de emergencia que pueden tener en su hogar y también en su carro. Es importante tener comida y agua que no requieren refrigeración que les puede durar 72 horas. Y si la tierra empieza a temblar, agáchase, cúbrase y agárrese. Para más información, cómo prepararse para un desastre o terremoto, visite nuestro sitio de web, oesnews.com. Gracias.